Sí chicos, aquí estamos, hoy estamos en rodaje, un rollo, no escondimos carteles de cualquier, uy, no estoy actualizando que pasara, que pasara, ola, 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 nadie se une al clan chicos, muy mal eh, aunque se una, aunque se una, aunque se una gente de de el superactil 7, pero que alguien se una, chicos porque si no, nunca haremos cosas, vamos a ver la batalla, vamos vamos a ver coronas, vale aquí tengo a mi Krilin, habla Krilin, hola soy Krilin y he muerto más de 15 veces o 13, no me acuerdo vale, así es Krilin, chicos, este tío va fuerte, bueno, empezamos con un caballero, bueno, unas flechas por aquí, van más frescas que frescas, vale, aquí un mini P.E.K.K.A., esos esqueletos, bueno, yo tengo la batalla y que nos los barrimos enseguida, bueno, tengo bien los esqueletos muy bien, al caballero hace de lo suyo, eh, bueno, eh, tiramos un zap por aquí, para que no nos muestre, que echa poca vida, vale, matalo, hay un ariete de batalla, entra muy, súper fresco, espújalo, vamos ariete, 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 llega, ariete, llega, ariete, llega, vale, pero el espíritu es que fue, que nos jode más dons, bueno, tenemos unas flechas, por aquí, vaya flecha más mal, paper, me voy a la torre, miramos un placa, por aquí, no me ha quedado mucho un caballito está grabando yo he venido a ganar no quiero hacer coronas tenemos que hacer coronas pero a tope a tope tío aquí no hemos hecho coronas un sap por aquí bueno alquiler perfecto vale he hecho por aquí rápido quiero hacer vamos para aquí llega la mosquetera la mosquetera tiene 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 pero nos tiran unos esqueletos que eso se molesta mucho vale tenemos un caballero para irse a ver no vemos que miras tiramos vale caballero tiramos zap perfecto uuuu buen zap que se ha cargado vale tiramos un peca aquí tenemos aquí tenemos unos 6 burros no voy a malgastar la barquilla no voy a malgastar la barquilla no voy a malgastar la barquilla mirad lo que le vamos a hacer es el torre puede ser torre más que otra no la ha dado no la ha dado perfecto pero tampoco nos pasa nada por aquí vale vale hoy juego a españa y juego a villa eh villa es un jugador que me gusta mucho y costo 40 millones 40 millones aquí tenemos por aquí le damos torre tiramos un zap fechas uno le da la torre uno le da la torre mini peca claro que mini peca tienes que llegar si tienes que llegar mini peca llega mini peca llega no hemos ganado lo hice vale vamos hemos hecho colonos no voy a pedir carta porque no hay vamos a darle batalla si os unís a mi clan creo creo que ganáis la próxima batalla os deseo suerte que subirais a la arena si estáis a una batalla os deseo que si estáis en un en un partido en un peligro ganareis y os deseo suerte bueno está contra hace mucho daño ahorita hay batalla para defender al peca de momento esto no me está sirviendo mucho al carrer al carrer zapa mierda mierda aquí la marquilla muy mal muy mal eh jope mal y encima no se carga al peca vamos cargatela cargatela perfecto un caballero por aquí ah hemos perdido eh es que todos vosotros también me tenéis de dar fuerza me tenéis de dar fuerza el poder el poder el poder diecisiete el caballero caga de los u esto esto es lo que cabrea del peca lo que cabrea del peca lo que cabrea del peca pero el mini peca para mi creo que el peca es muy corto el mini peca pero por poquito eh no mas me esta jod no la partida la torre la torre ariete 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 los bravos tienen que distraer todo lo que puedan todo lo que puedan congelamos zap 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 vamos vamos torre torre peca le pega no 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 ganan el peca de los juegos lo que lo tiene al uno y me esta quitando 500 de la vida esta quitando 500 de la vida mas madre mia Valkiriam caballero valta ?? al carre al carre mas que al carre al carrei mas que al carré tio al carri mas que al carré tio Chicos, al carré más que al carré Al carré más que al carré O sea ¿Cómo llega a torre? No, he llegado a torre, no sé Qué pesado con el hielo Qué pesado con el hielo, por favor Es que tenemos que tirar Tonterías de estas, que se carguen al peca No, no me puedes tirar la mosquetera, guarro Es birro, ala, peca No, no Vale, vamos a cargarnos Vamos a cargarnos al peca Uf, tío, al carré Flechas, caballero Es que encima el gigante nos peta la torre El gigante nos peta la torre Una colona Madre mía, tío Madre mía Una colona Dos colones en siete minutos, tío ¿Cuándo habrá directo, tío? Tío Si os tenéis de unir Si os unís al clan Os deseos suerte en la próxima Os llevo O si no Caballero Mosquetera Caballero Mosquetera Vale Está por aquí Vale, perfecto Está por aquí Bueno, me va a servir la fruta mucho Aquí estamos con mi clima Para que El día que me puse loco, tío El día que me puse loco, tío El día que estuve loco, el día que me El día que estuve loco de una partida El día que me puse loco con una partida El día que me puse loco con una partida El día que me puse loco con una partida El día que me pongo loco ¡Estás callado! ¡Otra! ¡Dale, peca, mini peca! De esa torre la podemos cargar con fecha si sabe. Y esto, esta contrarre, estamos en fecha preparado. ¡Pepa! Bueno, le hemos quitado uno. A ver, tenemos un zap. De aquí, vale, las fechas se lo guardan. Creo que el zap no lo vamos a ver. El zap puede petar la lorre. Cayeron. Y Valkyrie. ¡Preparados con la Valkyrie, chicos! preparados y listos y ya vale mosquetera, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía compañero, madre mía compañero me parece que esos esbirros se cargan la torre, me parece que esos esbirros se cargan la torre y tiro el zapalli, tiro el zapalli, no me gusta, me voy a reservar las flechas porque voy a tirar yo las flechas ahí, voy a tirar yo las flechas cuando falte poco, cuando falte poco voy a tirar las flechas, entendéis no? o no? vamos zap aquí, llega, 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 no, no llega tío preparados chicos preparados para ganar en el cuarto segundo cuarto segundo y le repetamos la torre, en el cuarto segundo, no lo esperabais chicos, está por aquí y el ariete llega, el ariete llega, el ariete llega y esos bárbaros van a hacer mucho, esos bárbaros van a hacer mucho vemos que llegamos aquí, estoy súper nervioso, que va a ir por aquí vas a ganar tranquilo cargatelo, 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 voy a flechacas, voy a flechacas, madre mía estoy súper nervioso, tengo de ganar, tengo de ganar, tengo de ganar vamos mini peca, llega, llega mini peca vamos has ganado, has ganado 12 minutos de vídeo, 12 minutos de vídeo, 4 coronas, madre mía, fatal eh hoy muy largo no, 12 minutos que va, si el récord es 17 aquí se acaba el vídeo, adiós era broma adiós